sino también de la práctica del viaje. La práctica del viaje hacia la consecución del poder, en la que nos hemos acompañado muchas, porque para sustituir a esa figura griega, lo que generamos las feministas occidentales fueron redes de apoyo más o menos frágiles y más o menos eficaces para conseguir aupar a algunas pocas apuestos desde los que se pudiera cambiar la realidad para el resto de las mujeres, para poder conseguir avances como, por ejemplo, la modificación, la regulación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España. Hizo falta que unas cuantas fueran a la cárcel, que hubiera juicios, que hubiera mujeres que decidieran, que decidieramos ingresar en partidos políticos, que tenían representación en el Parlamento, que presionáramos a nuestros respectivos partidos para que se llegara a un acuerdo básico que, por ejemplo, hiciera que fuerzas teóricamente demócratas cristianas, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, votaran a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso nos ha hecho pagar un precio. Ayer decía Marcela Lagarde, no, perdón, Alicia Millares, que no estábamos en una reacción, sino en una revancha del patriarcado. Y en estos momentos, en España, estamos viviendo también esa involución de la que hablaba Sameria. Estamos viviendo un ataque feroz del patriarcado contra los avances que hemos conseguido el grupo de mujeres que, definiéndose o no feministas, han practicado el feminismo. Y en estos momentos, ser feminista, definirse públicamente como feminista, es un problema para acceder al poder. Volvemos a la clandestinidad del feminismo. Y eso a mí me preocupa mucho. Volvemos a estar bajo sospecha, volvemos a ser un colectivo a desprestigiar cuando hasta hace poco prestigiábamos a los partidos a los que pertenecíamos. Tenemos partidos o grupos políticos de nueva creación que dicen que el feminismo y la liberación de las mujeres no es un elemento clave en la movilización social. Y a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho que ser feminista sea un problema para llegar al poder. Me preocupa mucho los retrocesos y me preocupa mucho que tengamos que volver a la semiclandestinidad de la definición. Por lo tanto, ¿es una utopía? No lo es. ¿Nos cuesta mucho? Nos cuesta. Tenemos que volver a empezar todas las veces que nos rompan la red. Tenemos que volver a empezar. Estoy fundamentalmente de acuerdo. Apunto lo siguiente. En este momento y en la estructura española están apareciendo dos nuevas opciones políticas. Una por el centro y otra no se sabe porque dicen que no saben dónde son. Vienen de la izquierda del PSOE. Pero claro, tienen los más votos del centro, votos del propio PSOE. Digamos, prácticamente una controlada y definición para situarse. En unos y otros el feminismo está perfectamente ausente si no hay directamente andanadas. En el caso de Ciudadanos es evidente que lo que se les está oyendo yo no sé, casi prefiero al Partido Popular porque aunque solo sea por la costumbre parlamentaria hay ciertas barbaridades que ya no las dicen. Se sabe mejor el panorama. Y dices, bueno, este país es todavía absurdo. Pero bueno, calculemos que simplemente a las personas mujeres que se metan allí se les augura un gran tiempo de tener que civilizar al querido compañero. Porque por otra parte es así. ¿Por qué? Porque lo importante es que de las cosas hagamos leyes que el PSOE ha hecho una ley que exige y obliga la paridad en las listas. Y eso es lo que no desmonta a nadie. Eso está ahí. Y a pesar de que todas las leyes que significaban innovaciones feministas se hicieron se hicieron todas sistemáticamente la recubrió el Partido Popular una tras de otra interconstitucional. a pesar de ello esas leyes siguen vigentes. Algunas porque ya han sido dictaminadas y otras porque siguen en espera de dictamen. Y lo importante es hacer leyes. Y esas leyes están bien hechas y aseguran realmente la presencia. Luego la dinámica será la que sea. Pero la presencia es lo importante. dentro de esa presencia se establecerá la dinámica de confrontamiento más que probablemente. Pero la presencia está asegurada. A mi modo de ver eso es de lo que podemos estar orgullosas. Segundo, segundo apunte pero que tiene que ver con esto. Esos dos grupos precisamente porque son nuevos serán muy vivos. aunque se tengan obligados a llevar a mujeres puestas por nuestra ley. Pero tendrán a ser grupos muy viriles como lo son siempre los grupos de contrapoder. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la rama principal y están hechos de una manera caractual. Son grupos viriles de ataque a si es casi etología. Y la presentación viril además les parecerá la más adecuada porque es la que produce la adhesión emocional a la joya de la que hablamos al principio. Si tú presentas un grupo paritario no se produce la adhesión emocional al poder. Nosotros somos primates cuando buscas las emociones cuando lo que quieres es tocarle a alguien el sistema límbico. No le presentas un grupo paritario que es necesariamente un grupo pacífico. Te presentas un grupo viril agresivo masculino. Y hacer posible con alguien con cara de actor porno como el ministro de Economía de Grecia. ¿Por qué? Porque de eso se trata. O sea, tú estás ni siquiera creo que sea un designio consciente o que se puede hacer, ¿eh? Si no, que el designio es no, 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 no. Queremos romper con el orden lo significamos nosotros mismos apareciendo como una avanzadilla viril generalmente de menor edad y en una presentación viril agresiva. O sea, como si fuéramos a por el gran jefe de la espalda plateada de la manada y eso es lo que va a provocar que antes de pasar por aquí el sistema límbico de algunos diga eso, eso que yo quiero. Esa es la psicoanalización del poder que se producía en los fascismos. Vaya, no quiero decir que sean fascistas, por Dios. Quiero decir que cuando se estudió por qué se producía la lesión se vio que siempre tenía elementos de esta naturaleza. Un gobierno de la democracia produce siempre una adhesión crítica entre otras cosas porque presenta a varones y mujeres juntos en una actitud necesariamente pacífica cuando no ligeramente irónica. O sea, lo más alejado posible de la agresividad y por lo tanto no puede producir ese tipo de adhesión emocional. Es así. la adhesión es de otra manera. Si queremos ver cómo se hacen estas cosas lo que tenemos es que hacer un seminario de feminismo e imagen. Pero no para hablar de la mala imagen que nos dan a las mujeres sino de cómo se fabrica y estudiar por ejemplo a los sufragistas y su capacidad de fabricar imagen. Pero eso es otro tipo. Buenos días. Muchas gracias a la mesa y a Béria especialmente porque siempre es un hermoso estímulo nos da mucho que pensar cuanto dices y sirve para poder entender lo que nos está pasando con todas esas capas de profundidad que tiene. Yo quería simplemente hablar de una cosa que solo hablamos de una en otra y es que en cuanto nos reunimos descubrimos que todas las asociaciones de mujeres estamos siendo ferozmente investigadas o sea que estamos bajo sospecha como si esperamos Rodrigo Rato en todas las subvenciones que hemos ido pidiendo a lo largo de los años. Entonces todas las subvenciones de la etapa del gobierno zapatero especialmente las de la gente española de cooperación internacional donde hubo un plan director creado por Leyepacín que abrió un campo extraordinario de nuestra comunicación con América Latina en concreto y para reforzar el empoderamiento de mujeres en todos los ámbitos también de las artes esténicas que es en el que yo no como bien sabes y ayer hablando con una compañera de aquí que tenía más información que yo me dijo que había efectivamente un mandato tácito del Partido Popular pero oculto o sea esa agenda oculta que tiene el Partido Popular para demoler todo lo que han hecho esas mujeres que tiene que ver con la recuperación de dinero en la época de crisis a través de perseguir a ciudadanas y ciudadanos no sólo ocurre en el campo de las organizaciones de mujeres que es muy obvio también en el Instituto de la Mujer en este momento está ocurriendo exactamente lo mismo nos cansan con una burocracia de reclamación exhaustiva y a veces por cosas niñas pero es una persecución verdaderamente lo vivimos como una persecución también por ejemplo los autónomos y muchas autónomas porque hay muchísimas mujeres autónomas que en distintos tramos de su trayectoria profesional han tenido que ser autónomas que están investigadas es decir que se está exacerbando ese poder económico oculto está exacerbando la vigilancia a todo lo que son movimientos sociales o a todo lo que son profesionales que no tienen un fuerte poder económico para tener una ganancia económica por ese lado y eso es algo de lo que no se habla porque cualquiera de nosotras en nuestras organizaciones sabemos que es esta la otra la de más allá la de más allá se llevamos como dos años donde a cada paso que nos encontramos las que más o menos trabajamos en común nos están sucediendo estas cosas y aparece también en foros bueno yo quería exponerlo simplemente porque creo que es un tema muy oculto y que nos parece muy importante porque lleva a una fatiga extraordinaria que se añade a esa otra fatiga del exceso de activismo al que estamos volcadas en este momento que nos hace abandonar otras cosas entonces considero que es muy grave todo lo que nos ha ocurrido por lo que se ve y por lo que no se ve pero está laminando desde el fondo la situación lo quería exponer para saber si tienes alguna opinión que darnos o alguna reflexión que hacer al respecto no mira yo creo es que es fácil dar una de estas instrucciones es decir si a ti algo no te cae especialmente simpático ¿no? y al generalismo lo que me lo que dijo es por qué cae simpático a un gobierno conservador ¿por qué? bueno verdaderamente en gran parte el conservadurismo consiste en creer que la sociedad está bien ordenada como lo estuvo siempre por lo tanto en creer que la terapia masculina es buena en sí y que solo hay excepciones es decir que hay algunas mujeres que son excepciones por su tipo de excepcionalidad las que sean mi sobrina alguien más que merecen otra fortuna porque todas las demás son como son que no tienen arreglo y que además dárselos una tontería has tenido que pasar por la democración es decir pasas por lo grande te explico has pasado por los derechos civiles has pasado por los derechos políticos y por los derechos educativos nada menos y contra ello el antiguo régimen y el conservadurismo se resistió de qué manera contra que las mujeres tuvieran derechos educativos fue una guerra puede llegar a sentarse en la universidad es una guerra poder tener una catedral todavía a día de hoy es decir las guerras todas que estaban están abiertas muchas pero la imagen conservadora del mundo siempre en el fondo en el fondo de ella late en lo que dijo una vez una esperanza aquí cada individuo y su familia sabe el individuo es el que tiene una familia es la buena jerarquía viril y ya está entonces y tampoco está tan mal toda la vida ha sido así la idea conservadora siempre lo que ha sido siempre como ha sido siempre aquí vale la vida dice vale tú ahora tienes más cosas tienes estudios superiores y tienes derechos civiles y votas y todo esto y por qué no puede seguir existiendo lo de antes aunque tú seas distinta de por qué hay que cambiarlo todo para que tú estés cómoda pues no vamos a mantener lo más posible entonces como eso en el fondo tu imagen social es conservadora si eres conservador tendrás bien identificado que hay unas premazas llamadas las feministas que dan una lata extraordinaria y será bien fácil dar una instrucción que por lo demás teniendo tan pocos lugares institucionales tampoco hay que dársela demasiada gente que es controla las bien ya está controla las bien significa que tú tienes por un lado una administración que es eficiente y puede ser tardona